Todo lo que se dice en este video es algo general que pasa en la mayoría de conejitos, pero recuerda que la personalidad de cada conejo es supremamente diferente. No todo indica los mismos síntomas. Es importante que tengas un proceso de ganarte su confianza para poder determinar y entenderlo. Y es que el lenguaje corporal es algo que nos ayuda muchísimo a entender probablemente lo que está sucediendo. Así que hoy vamos a hablar del lenguaje corporal en los conejos. Bienvenidos hablando de mascotas y bienvenidos a un nuevo video. A veces puede ser súper difícil entender a nuestros conejitos, ya que a diferencia de los gatos, pues ellos no pueden maullar o hacer sonidos en general que hagan entender cómo se siente. Para ello, los conejitos nos demuestran mucho a través de su lenguaje corporal, por medio de sus orejas, su nariz, su postura. Entonces, hoy vamos a enseñarles acerca de esto para que aprendan y conozcan más acerca de su conejito. Empecemos primero con las orejas. Las orejas nos dicen mucho de cómo se sienten. Por ejemplo, si las orejas están hacia arriba y en alto, puede indicar que tu conejito está alerta, está muy pendiente de su entorno. Y esto en general es muy normal que las tengan de esta forma, ya que ellos son animales presa. Por ende, siempre están alerta, siempre están pendientes de lo que pueda pasar ante cualquier ruido o ante cualquier cosa o alguien que los pueda atacar. En general, los conejos cuando sienten un ruido muy duro, puede ser incluso algo peligroso porque se pueden hasta infartar. Entonces, tengan en cuenta eso de tenerlos en un lugar seguro. Y no tan ruidoso. También, por medio de las orejas, si las ves que están hacia atrás y como que no las pone hacia arriba, es un síntoma de que puede estar molesto, enojado o asustado. Como que no se siente en un lugar para nada seguro. Y esto puede indicarlo. Por ejemplo, no sé si lo ven acá. Como hay alguien acá, pues se pone como molesto y ni siquiera sale de fastidia. Se queda ahí mejor porque se siente más protegido dentro de su casita. El segundo de lo que vamos a hablar es de la posición del cuerpo. El lenguaje o la postura que muestra tu conejito. Esto nos da muchas, muchas indicaciones de cómo se siente. Por ejemplo, si tú ves que tu conejito de la nada se acuesta y pone las patas así como que las estira, es porque está súper relajado, súper tranquilo, se siente súper cómodo contigo. Sin embargo, o bueno, muchas veces pasa que cuando los conejitos como que se estiran así, se explayan y se duermen, incluso hacen posiciones que a veces asustan muchísimo a las personas. Ha pasado muchas veces que llega a la persona a ver a su conejito y de repente lo ve así todo estirado, con los ojos cerrados y se asusta como un conejito está respirando y piensa que está muerto y si resulta que están vivos o que están tan relajados y están en su sueño que están súper tranquilos. Y también con la posición del cuerpo, de pronto si ellos se hacen bolitas y se recogen mucho, puede indicar que están súper incómodos y se sienten nerviosos. Un poco como Benajiman acá que está nerviosito, algo así representa que se sienten así. También cuando están enfermos, pueden ver que se esconden en un lugar de su casita o que se aislan en una esquina y se ponen así como en bolita y como que ni responden al nombre, puede ser un indicativo de que están enfermos. La tercera cosa que puede ayudar a que entiendas más a tu conejito es el pataleo con sus patas traseras. De repente estás tranquila o tranquilo ahí en tu casa y va pasando tu conejito y como que tú te le acercas y llega y ¡puf! Porque con las patas traseras hace un ruido así todo duro. Eso significa que se siente incómodo o que se sintió en peligro. O incluso cuando llega una visita, cuando llega otra mascota o algo así, puedes ver este tipo de comportamientos. También pasa mucho cuando coges el cortabullas, como que ellos ya saben que algo me quieren hacer. Entonces esto significa que se sienten incómodos o que se enojaron. La cuarta y última cosa que puedes ver para descubrir cómo se siente tu conejo es con su nariz. Si la está moviendo muy rápido, significa que está como curioso, muy curioso. Entonces está bien. Si la mueve más lentico, puede que se sienta muy relajado o tranquilo. Pero ya se deja de moverla, puede ser un signo de que está asustadísimo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Tú no eres conejo, tú no eres conejo. Tener en cuenta como todos estos movimientos que ellos tienen para descubrir cómo se sienten. Recuerden que los conejos también son una mascota que se estresa demasiado. Si tú les cambias el puesto de su hábitat, si tú le cambias las verduras que le das normalmente, si tú cambias algún factor en su ambiente, puede que se estrese. Por último, no olvides que tu conejo también es súper diferente a todos los demás. Cada conejito tiene una personalidad súper diferente y es tu deber aprender a conocerlo. Cada uno puede tener un comportamiento diferente al otro. Por ejemplo, de mis cuatro conejitos, todos son súper igualmente diferentes y me ha tocado poco a poco comprenderlos. Entonces es importante que formes un vínculo con ellos y que logres entenderlos. Esto principalmente porque su lenguaje corporal es lo que más nos indica a la hora de saber si están enfermos. Y recuerda que los conejos son muy delicados. Necesitamos una atención veterinaria urgente y por ende necesitamos entenderlo y entender cuándo están enfermos para poder actuar rápidamente. Muchas gracias por ver este nuevo video de Hablando de Mascotas. Por favor, déjanos en los comentarios cómo es el lenguaje corporal de tu conejito o alguna cosita sobre su personalidad que nos quieras compartir para que todos lo leamos y pues creemos así una comunidad de amantes de las mascotas, de los conejitos, de los gatitos y de todos. Gracias por ver, recuerda suscribirte, darle like y mira toda la lista de reproducción que tenemos de conejitos para que aprendas mucho más de tu conejito.